¡Hola Crackers! Aquí estamos de nuevo y a punto de comenzar una nueva jornada de pesca submarina. Me la habéis pedido mucho y la verdad que ya tenía ganas, ya tenía ganas, ya iba siendo hora. Voy a enflar la polla, mamá mía, qué pereza. Bueno, me voy a ataviar con todo lo que tengo de neopreno, 7 milímetros y chalequitos de 2 milímetros, por si no bastaba. Voy a ir pero bien equipado. Mira cómo está el mar, vamos a estar haciendo algún espigoncillo y alguna cosilla con el kayak, para eso lo voy a usar, para desplazarme de punto a punto. Y a ver si tenemos fortuna, encontramos pescaditos, ¿no? ¡Al lío! ¡Ok! Pues vamos al lío. A ver si se da algo. ¡Ah, está fría que te cagas! ¡Joder, qué fría! No. 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 Vaya latigazo que me he llevado de la goma, es mal que llevo los cuartes, no ha pasado nada. Y la agua está congelada. Voy a hacerme aquí dos esperas en esta coca agua, que a veces se puede encontrar alguna lubinilla o algo, y luego iremos a otro sitio. Vamos allá. Gracias. 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 Vaya donador. Gracias. 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 Un cambio de spot. A ver qué nos depara este. Puede que sea el último o puede que haga uno más. Depende. Vamos al lío. A ver qué vemos en este. Mira la boya. La boya. La boya. La boya. A l'agua. La boya. La bola. Gracias. 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 Vamos. Que buena acción. Me ha parecido de debajo de una roca ese. No me lo esperaba. Lo he visto para el lado y digo tía y he girado el fusil como he podido. Buen sargete. Cuatro. Nada mal. A ver. Se ve mucho pescado aquí. Mucho. No es ese arbet. bueno los bujoles que son gigantes pero que guay y que alegría ver tantos movimientos y mira los chargates a ver si he capturado alguno más u otra cosa bien Gracias. 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 ¿Habéis visto ese par de dentoncitos? Qué simpático. Qué gracioso. Buen picudo, eh. Qué acción. Qué pasada. Como me gusta. Vamos. La pesca invernal. Tengo la cara que no me la siento. Qué bueno. Sí, 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 ya vamos. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Ahí tengo el kayak, pues sí, y la persona. Estoy reventado, amigos, ha sido difícil hoy hacer capturas. Sí, un día interesante. Sin embargo, interesante. Curioso, de invierno. No me quejo Una albinita muy guapa Y un par de salguitos Que los tengo enterrados dentro de 27 cosas Aquí en la nevera Están por ahí Ahora no hay momentos de sacar todo Así que da igual, ya los habéis visto Bien, tecito que se ha levantado Las horas que he echado han sido Bastante para tres caturas nada más No me quejo Y como digo, interesante Difícil Cuatro spots diferentes para encontrar algo de pescado En los dos últimos ha sido donde Al final he encontrado lo más interesante Irónicamente sé que en los dos primeros A veces se encuentran Lubinas gordas, por eso los he hecho Porque estamos en la época Dame un buen like si quieres Más pesca sub, coméntamelo Haz más sub David Bueno, ya lo comentáis de por sí Y nos vemos prontito, chao amigos Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video